Los mejores recuerdos para siempre quedarán guardados en tu memoria y en H46 audiovisuales. 15 años, casamientos, graduaciones, eventos sociales, culturales y mucho más. Atención personalizada y la última tecnología en equipamientos. Cámaras de alta definición, pantallas gigantes y grúas de televisión. Esa fiesta que tanto preparaste, soñaste y se hizo realidad, dejala en manos de H46 audiovisuales. H46 audiovisuales, Boulevard Roca 520, Alcina Gijena. Celular 0358-154-191-175.